Este muchacho, Barbie, que es tan popular, es tan conocido. Es que tampoco es tan popular, chicos. Dígame acá, levanten la mano, ¿quiénes lo conocían antes de los choques? Es un trapero de RKT, pero digo, este está, para tener una idea, porque yo no entiendo de esta música, está al nivel de un elegante. Bueno, él cantó con elegante, o se hizo un tema con elegante, pero... En principio te digo que es un monotributista. O sea, vos que andas en un Audi, pero que es monotributista. Ya, bueno, sí, claro. Hay algo que no coincide. Seguramente elegante también es monotributista. Mirá, dice... En el mundillo del freestyle, del rap, y eso, son conocidos ellos. Sí, en el mundillo de ellos. Pero son nombres, claro, bueno, igual, ahí pasa, no sé, en el metal, calculo que también nosotros lo conocemos. No, pero digo, no es un elegante. No, no, no tiene la llegada de elegante, pero dentro del mundo del género urbano, sí, es más conocido. A ver, me gustaría saber cuántos seguidores tiene este chico. No, sí, tiene seguidores. A ver cuántos seguidores tiene. 900 mil. ¿Cuánto? 900 mil. 900 mil. Bueno, no son pocos, ¿eh? Tiene 871 mil seguidores. No son pocos los seguidores. 900 mil pibes que están siguiendo. Este chico, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto? Mirá. Pero vos te ponés a ver... Destruye casi una familia. Vos te ponés a ver los comentarios de sus seguidores y el 90% lo mata. Hay ferencia de elegante que salen por ahí a apoyarlo, a justificarlo. ¿En qué lo matan? Lo matan diciendo que tenés que ir a la cárcel, pudiste haber matado. Le soltaron la mano, si se quiere. A ver, tenemos el WhatsApp abierto. 11-2-1-8-4-4-4-4-5-7. Reitero, 11-2-184-4-4-4-5-7. Gastón, ¿qué está diciendo la gente? Sí, la gente indignada. Y se debería estar preso. Coinciden con Fallo, era lo que decía. Y que nunca más cantes. Y esos cantar es música denigrante. Claro, además se meten por su lado artístico, por las letras polémicas de la canción. No tiene nada que ver en este caso, pero bueno, la gente está allá por todos lados. Mirá, acá dice Hugo, hay que quitarle el registro y no manejar más. Tiene que estar preso. La gente coincide en un 100%. Lo que decía recién Germán, un lavado bárbaro de plata. Para colmo, los jóvenes de hoy en día creen que esa música es un estilo de vida. Pero ahí tenés el estilo de vida, señalan acá. La gente está indignada. Bueno, y muchos lo acusan. O sea, no es que nosotros estamos de alguna manera bajando línea sobre algo. Muchachos, estamos mostrando lo que pasó. Y estamos diciendo que este pibe con otro vehículo, si mirar a este que estamos viendo, también protagonizó otros accidentes. Y vuelvo a repetir lo que ya dije, aunque sea una redundancia. Vuelvo a repetirlo. ¿Dónde están los controles? Charly, mirá. ¿A dónde están los controles? Los seguidores. El último video que subió, del último tema, ¿saben cómo se llama? La fuga. Claro, mirá. La fuga, justo. Y choca fugándose. Bueno, acá los seguidores le ponen, le vas a hacer compañía elegante si seguís así. Basura. Atropellaste a una familia y te escapaste. ¿Cuándo te vas a recatar? Dice, chocaste una moto y huiste como rata. Después chocaste una familia, no aprendés más. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Tenés más, Gastón, seguramente, la gente. ¿Qué dices? Mirá, dice, en Chascomus tocó hace dos meses y vino re duro. Ponen así, ¿eh? Cantó 35 minutos y cobró 2 millones de pesos. Y nos hizo último show porque venía de 4 más. Claro, venía... Ahora, perdón. Tengo 2 millones de pesos que cobro en un show y no puedo pagar 170 lucas de... Es que no me importa pagarla. En Capital y 43 en provincia. Sí, no importa. Pero le debería impartar a la familia, al padre, que viene y quiere enfrentarse con los efectivos policiales en el lugar del accidente... Pero si el padre debe vivir de eso, ¿vos qué hace el padre de Caleb? ¿Sabemos qué hace? No sabemos. No, no sé. Y dice, no, es Caleb, ¿cómo lo vas a detener o cómo lo vas a decir algo si es Caleb? ¿Y quién sos, Caleb? Claro. Digamos que el padre actúa así, te demuestra por qué el chico también es así. ¿De dónde viene? Me sale quién sos vos, quién sos vos. Es lo que hablábamos. Pero es que el padre reacciona así, de algún lado sale ese chico con esa formación. Es lo que mencionaba hoy, está bien, tiene 24 años, pero no tenés a alguien que te encarrile un poco. No, mirá al padre, el padre dice, tranquilo que es Caleb, no me lo toque. En vez de agarrarle y llevarlo a la comisaría y darle una enseñanza... Una enseñanza de que le vas a dar... Pero por eso... Escuchame, ¿sabés la única enseñanza de esto? Que realmente, efectivamente, habiendo controles y habiendo justicia, este tipo pague por lo que hace. Exacto. Entonces, es la única manera de, tal vez, tal vez, mirá lo que te digo, frenarlo un poco, pero también es importante que puedan prevenir lo que este chico mañana, chique iba a decir, este chico mañana pueda llegar a efectuar. ¿Tenemos más las tomas? Sí, un tipo así no puede manejar más. Vive en las nubes, dice, que vaya preso. Esa basura también agregan acá, bueno, no dicen dónde es, que lo metan preso, así aprende solo porque tiene plata, después lo sacan. Los padres los cubren, dice, pone cara como de interrogación. A ver, otro más. Lleve los mensajes, chicos, ¿eh? Sí, dale. Hola, soy Juan, estos tipos son muy mal ejemplo porque estaba totalmente drogado. Bueno, se hablaba, ¿no? Justamente lo que contaba Fabio hace un ratito de las sustancias que habían consumido. A ver, más mensajitos que tenemos acá. Tiene el parabrisa polarizado, el seguro no le cubre porque a mí me pasó, dice. Bueno, ahí está, detalles de lo que había pasado en el accidente. La gente va viendo detalles. Yo opinando en otro WhatsApp. Bien, lo tengo a Marcelo, ¿no? Porque quería ir un minuto con Marcelo. Marcelo, para que me digas en el lugar, mientras tanto, los vecinos indignados con todo esto, ¿qué es lo que está pasando? Contame el panorama, porque nosotros cada vez que vamos metiéndonos en la información de lo que es este chico y sus antecedentes viales, nos sorprendemos cada día más. Yo lo veo a Gastón, que está permanentemente con el teléfono, que aparte le estalla, porque debe tener información de todo tipo. ¿Cuántos seguidores me dijiste, Barbie, que tiene este chico? 900.000. Hay un dato en una entrevista que dio el año pasado, que me llama mucho la atención, que él dijo, primero habla de los valores que le dieron sus padres, que es más, dijo hasta que le quiere comprar una casa a la mamá, que quiere que la madre deje de trabajar para poder comprarle una vivienda. Tuve que cambiar mucho de mí para llegar a hacerlo bien, esto de ser ejemplo. Hablaba de eso en una nota de la show. Y dice, por ejemplo, no salir tanto fumado en las historias, no salir mal, que eso mi mamá me lo impuso como educación. Siempre me enseñó a dar un buen ejemplo. Mirá. También para que la madre de los nenes, las madres de los nenes, bien digo, que me siguen, sepan que están escuchando a alguien que tiene neuronas. Esto lo dijo en octubre del año pasado. ¿No la escucha la mamá? Pero, Charlie... Parece que no la escucha la mamá, ¿no? La mamá me decía, se lo olvidó. Pero a esto voy, a esto voy. Que ellos, Ligante en su momento también dijo lo mismo, el Nova también, que quieren ser ejemplo para los más chicos. Él dice... Mirá, la... Perdón, Barbie, ya te dejo. Justamente, ¿quién venía? Dicen, el ex... Bueno, él chocó hace cuatro meses en su... El anterior choque, digamos, tuvo el éxito con la música urbana, lo que le permitió mudarse de la casa de familia de un barrio humilde, de Pablo Podestá, y ahora vive en un lujoso country en Francisco Álvarez. Comenzó a los 12 años como DJ y tiempo después incursionó en el freestyle, ¿sí? Cantando en las plazas del barrio y demás. Sí, sí, correcto. Y así, bueno, llegó a competir en distintas batallas. Quiero hacer una aclaración. No estoy para nada en contra de este género, porque ya veo que me van a empezar a llamar... No, la música no tiene absolutamente nada que ver. Vos sos contrario a estos pibes que hacen... No, no, no tengo nada que ver. Es más, es más, los banco a estos pibes por lo que hacen, porque es una moda urbana y me parece genial. Bueno, este chico... Lo que yo no apruebo, y voy, Barbie, lo que yo no apruebo es que este pibe haga esto. Porque no es la primera vez que lo hace. Ya en la autopista del oeste se llevó puesto un patrullero. Acá casi mata a una familia. Tiene 10 infracciones anteriores en 10 accidentes diversos. Entonces, no quiero que este tipo siga manejando. Que haga toda la música que quiera. No me preocupa, pero no que siga manejando. Sí, Barbie. Que justamente habla de eso, de que la música hace que muchos pibes... No, no tiene nada que ver. No estoy de acuerdo con eso. No, no, él... Le estoy diciendo lo que él dice. Que él dice que, gracias a la música, muchos pibes han elegido ser artistas y han decidido no robar. Eso es una parte de las declaraciones de una entrevista que dio el año pasado. Y con respecto al tema de la droga, él dice, no incito nunca a nada. Incluso trato de decirle a la gente que no lo haga, que se cuide. Pero sí tengo una opinión formada. Estoy a favor de lo que es la marihuana. Ojalá un día podamos subirlo y que la gente no lo vea mal. Con respecto a cómo se muestran las redes sociales. Sí. Pero, como digo, el cigarrillo hace peor y la gente, si fumo un cigarrillo en una historia, no se me va a enojar porque es algo común hoy en día. Como diciendo, el cigarrillo está naturalizado y en cambio el cigarrillo... ¿Le podemos pedir a Lucas Punto Sonido algún tema de este chico? Sí, sí. Para conocerlo un poquito. Lo que digo con respecto a que Barbie... Está muy bien que... A ver, yo no voy a plantear si fumo o no marihuana. El problema es cuando fumás marihuana y manejás que perdés la capacidad conductiva y ahí generas esto. Es como tomado alcohol. A ver, flaco, ¿querés fumarte un porro? Fumátelo en la puerta de tu casa, pero no manejando un auto. Está cometiendo una infracción. Y mirá, yo estoy haciendo el trámite para renovar el registro. Te lo mandan ahora por internet. Y una de las cosas que te dicen es que te atonta este tipo de sustancias, como la marihuana. O sea que no la podés consumir si vos querés renovar el registro, por ejemplo. Entonces, ya está cometiendo infracciones por tener marihuana, cocaína, por atropellar una moto, por chocar, por tener los miles y miles de pesos. O sea, todo al revés. Todo mal. Y este flaco está libre todavía. Que alguien lo explique. Eh, eh.